la hermana de las triunf dentro de sao coni son estas zapatillas que hoy te traigo aquí y que te presento precisamente una nueva versión se trata de estas sao coni hurricane ya en versión 23 la zapatilla que incorpora la máxima amortiguación pero a la vez como podéis ver en esta calle interna ese puntito de exceso porte con el que corredores ya sean pronadores del minuto 1 y también corredores neutros que hagan muchos kilómetros a final de semana pues bien este refuerzo en la cara interior les puede venir más que bien zapatilla que está por encima de esos 330 gramos aproximadamente 8 milímetros de drop y la tendréis en sus tiendas y en su página web por 175 euros la hurricane 22 respecto a estas 23 han cambiado bastante fijaros nuevo upper mucho más abierto en esta zona delantera donde los cortes y las micro perforaciones han variado bastante y además de ello lo que más me ha llamado la atención es este collar que fijaros cómo se eleva un puntito más alto de la zona del aquiles la lengüeta evidentemente sigue manteniendo el confort los acolchados habituales de las zapatillas de máxima amortiguación y además de ello fijaros que en la cara media tenemos una especie de termosallados que en este caso yo creo que ha buscado sao coni reducir algunos gramos sobre todo en esta cara externa donde sí que teníamos antiguamente un termosellado mucho más marcado pues bien aquí yo creo dando un puntito más o de mayor maleabilidad la media suela que incorpora la tecnología ya más que conocida por todos dentro de sao coni que sustituía leve run pues tenemos este power run plus perfiles más bien altos y eso sí de este material que al tacto es realmente agradable y que en definitiva lo que está buscando es la máxima comodidad del corredor con el paso de los kilómetros la suela un calco a lo que vendría ser la hurricane 22 y en definitiva intentando buscar o garantizar la durabilidad y también a la vez la tracción de esta zapatilla en este caso de la hurricane 23 en su en este caso nueva versión zapatilla orientada al corredor más pesado corredores que estéis por encima yo os diría de los 80 85 kilos esta es una gran alternativa y si es un corredor más ligero pues bien y estás buscando comodidad o incluso una zapatilla de diario de mucho confort pues esta puede ser una muy buena zapatilla zapatilla para ritmos suaves evidentemente si estás pensando en días de series días de farlex esta no será la zapatilla pero fijaros se ofreciendo un puntito de flexibilidad evidentemente para ese último momento de dinamismo de propulsión puedes ganar y que la zapatilla no sea excesivamente tosca entre comillas zapatilla zapatilla que nosotros evidentemente probaremos donde os diremos los pros los contras en vuestra página web en rararin.com y también te animamos a seguirnos aquí en nuestro canal youtube hasta la próxima